¿Cómo están cracks? La jornada número 12 del clausura 2017 arrancó el viernes pasado con la victoria de los tiburones rojos 3x1 sobre el cruz azul que provocaron esas reacciones de Paco Gémez criticando a sus jugadores y que desde luego viste en nuestro video anterior. El sábado el fútbol continuó en Chiapas con el duelo entre Jaguares y los Pumas donde el equipo de la Universidad Nacional se quedó con la victoria. Matías Britos también marcó y los Pumas ganaron 3 goles por cero. Castillo demostró en Instagram que estuvo al pendiente de su equipo a pesar de no haber podido estar por lesión. Después vinieron 4 partidos a la misma hora. Primero en el estadio Jalisco Atlas y Tijuana dieron un partidazo y empataron a 3 goles. Lo mejor del juego sin duda fue el gol de Avilés Hurtado con el que Xolos empató el juego a un gol en ese momento. Vean nada más que pedazo de gol metió el colombiano. Espectacular. Al minuto 87 con el partido empatado a 3 goles y la victoria en sus pies. Matías Alustiza falló un penalti cobrándolo de la siguiente manera. El León volvió a ganar. La fiera se metió al volcán y derrotó a uno por cero a los Tigres con gol de Elías Hernández. Rompiendo así su racha de no ganar desde la jornada número 2. Los Tigres nomás no levantan y sumaron su quinta derrota en el campeonato. Monarcas y Chivas empataron sin goles en el estadio Morelos. Con este resultado el rebaño perdió el liderato y Morelia dejó escapar la oportunidad de alejarse a 4 puntos del Veracruz. La distancia es ahora nada más de 2 unidades. Este partido le salió caro a Chivas. Pulido y Pizarro salieron con molestias. Pero es Pizarro el que se fue con la peor parte. Pues tiene un desgarre que lo dejará fuera de las canchas por 3 semanas. Se perderá la semifinal de la Copa frente a los Rayados. Pachuca y Puebla empataron también sin goles en el regreso del Chucky Lozano a las canchas tras aquella terrible herida que se llevó en su pie. Bueno pues el Chucky volvió, falló un penal y privó a su equipo de quedarse con los 3 puntos. Eso sí, después del juego el tío Tuzo compartió a través de su cuenta de Twitter otra altera entrada sobre el habilidoso delantero mexicano. Con gol de Oribe Peralta, el América derrotó a los Rayados y se metió en zona de Liguilla. Cecilio Domínguez se resintió de su lesión en el hombro y tuvo que salir del campo. Hubo polémica por esta falta de Bruno Valdés sobre Jimmy Charab que debió ser marcada como penalti. En este juego el juvenil americanista Diego Lainez se aventó esta joyita dejando atrás a dos defensas de los Rayados. La Liga MX tiene nuevo líder. El Toluca derrotó en casa dos goles por cero al de Caxa con autogol de Jesús Chávez y anotación de Erwin Trejo para llegar a 22 puntos. El Diablo entonces ahora está a gusto sentado en la cima del clausura 2017. En el cierre de la jornada el Santos derrotó uno por cero al Querétaro y se puso en el octavo lugar de la tabla general en la última posición de Liguilla. Entonces el equipo del Santos solamente ha perdido un partido pero es el que más empata. Sin embargo ahí está poco a poquito el equipo del Chepo colándose a la Liguilla. Checa todas las estadísticas en nuestra página de Facebook. El link lo encuentras en la descripción. En España el Barcelona goleó 4 por 1 al Granada. El resultado por sí luce bastante escandaloso pero pudo haber sido peor de no ser por Francisco Guillermo Ochoa que tuvo una excelente actuación atajando varios disparos a Luis Suárez. Bueno, esto desde luego abre el debate nuevamente. El Granada está a punto de descender. Guillermo Ochoa realmente es un portero para un equipo que pelea el descenso o puede dar más en el fútbol europeo. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su opinión en los comentarios. En Estados Unidos otro que está encendido es Eric El Cubo Torres. El delantero ex del Cruz Azul y ex de las Chivas marcó 3 goles. Un penalti, un gran disparo dentro del área y hasta de tiro libre. Con estos 3 goles el delantero mexicano es el líder en la MLS en este rubro de goles. Lleva 6 anotaciones y hay muchos, no yo, que lo piden en la selección nacional. ¿Ustedes qué opinan? Hace algunos meses sonó el nombre de Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, para sustituir a Ricardo Antonio Lavolpe en la dirección técnica de la América. Bueno, eso se trató de un rumor en aquel entonces. Pero ahora es el propio Muñeco quien confirma que en algún momento dirigirá en México, pues le agrada el fútbol que se juega en nuestro país. El fútbol mexicano lo tengo muy bien considerado. Me gusta su propuesta, me gusta su visión en cuanto a la valentía hacia el ataque. Soy un observador del fútbol y el fútbol mexicano me gusta, dijo el Muñeco. ¿Cómo ven? ¿Para qué equipo les gustaría? El ex jugador de la selección mexicana, Nery Castillo, que brilló con el tri en la Copa América del 2007. Y tras dejar el Olimpiakos, nunca volvió a ser el mismo. Entonces Nery sigue viviendo en Grecia, donde ahora se dedica por el momento a algo totalmente ajeno al fútbol. Nery tiene una tienda de artículos de pesca, llamada Nery's Fishing, como se puede ver en estas imágenes que empezaron a circular en las redes sociales. Y bueno Cracks, hasta aquí llegamos en este video. Muchas gracias por llegar hasta el final. No olvides dejar tu like si te gustó, compartirlo e invitar a más personas a que se unan a Cracks MX, la comunidad de noticias del fútbol mexicano más grande de todo YouTube. Muchas gracias entonces por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!